en este río es de puro invierno pero casi todo el tiempo está seco y miren ahorita como tiene agua está lleno de agua es un arroyo de agua no más que solamente en el invierno tiene agua pero hoy este año ha echado más agua más que ningún año tengo como 20 años aquí viviendo y es primera vez que lo miro así de grande crecido pero tiene mucha me parece un río grande pero es un arroyo de agua de puro invierno miren cómo está de agua muchísima agua la primera vez que se llena de agua así miren y para arriba de todo el barranco y para arriba están las casas de arriba para las casas así que puedo montar está bonito